Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Al Cobre, kilómetro cero. Los jóvenes andalucistas no queremos entrar en falsas polémicas y en referir fe entre PP y PSOE, que están llevando a los ciudadanos y principalmente a los jóvenes a pasar cada vez más de la política. Nosotros los jóvenes andalucistas queremos que los jóvenes vuelvan a la política, que vuelvan a interesarse por ella y a tener ilusión. Para ello hay que romper como se está haciendo ahora mismo. Lo primero que seguimos es transparencia, que se diga la verdad de lo que pasa, que si hay algún problema que se sepa con claridad. Los jóvenes andalucistas no tienen ilusión ni trabajo. Un futuro negro incide encima de soluciones de los políticos que mandan. Lo que mandan son crear nuevos problemas o enturben las cosas, luego no se extrañen de nada. Por ello queremos saber qué ha pasado con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, con el Certamen Creativo Algeciras Joven 2012. Queremos datos concretos y verdaderos. No empiecen que no que empiecen a esparcir acusaciones entre unos y otros. Los andalucistas hemos sabido que se paga el 19 de este mes por medio de un giro postal, un certamen de jóvenes algecireños del año pasado. Por ello queremos hacer unas preguntas para saber la verdad. Primero, ¿en qué fecha se libró la cantidad del premio? Segundo, ¿por qué se tarda en pagar solo 300 euros tanto tiempo? ¿Eso es lo que importa a los jóvenes a la concejalía? Tercero, ¿por qué remitente es Patricia Cardoso Castillo y el domicilio es el suyo personal? ¿Es lo usual? Cuarto, ¿cómo es que la concejala es la que tiene el dinero y lo manda desde su domicilio personal mediante un giro postal? ¿Es cierto que pagó la concejala cuando el tema salió a los medios de comunicación? Son muchas dudas. No es la forma en la que se debe actuar un ayuntamiento y menos la concejala, sobre todo a alguien que es de Algeciras. Segundo, ¿el dinero dónde ha estado si se libró hace tiempo? Tercero, ¿la concejala por qué no ha dado una respuesta inmediatamente? Es urgente que los jóvenes de Algeciras sepamos la verdad, que lo aclare inmediatamente, sino que lo obligue al alcalde. No solo estamos ante un tema de responsabilidad política o de mala gestión, sino que podríamos estar hablando de un tema de responsabilidad incluso penal. Recordamos que existe un tipo penal, que es la apropiación indebida. Artículo 252 del Código Penal. Aquí no sería un delito, pero sí una falta. Le pedimos al andaluce que aclare todos los extremos, pues si supuestamente ha tenido el dinero en su poder retenido, solo cabe un camino, dimitir o dimitir. Aquí tengo el giro postal desde el domicilio de Patricia Cardoso. Lo podréis ver, o me lo pasaré, ¿vale? Estoy pasando por aquí para que lo podréis mirar.